Os probamos. Regulación Torotocho, te la hago yo ahora. Muy buenas, estamos en FSP, fábrica de fuentes, y hoy vamos a ver todos los entresijos de lo que hace una empresa que hace fuente de alimentación, todas las pruebas que pasan, que es una auténtica fumada, o sea, te va a explotar la cabeza y vas a decir no, y vamos a ver, luego va a hacer cosas. Vamos a pasar luego el test de Torotocho, va a estar guay. Atentos que se viene. Pero antes de nada, deciros que este vídeo está patrocinado por URC de Case, donde podéis comprar vuestra licencia de Windows, y es muy fácil, ¿vale? Así no tienes que piratear el Windows, que ya a estas alturas, pues, ¿para qué? Podéis utilizar mi cupón, Toro25 o Toro, los dos son válidos, y os dan un descuento a la hora de comprar la licencia, y lo hago muy fácil, te enviarán un correo con el Serial, y lo activarás tanto en la pantalla de instalación de Windows, o directamente cuando ya has instalado Windows y te metes en el sistema, y ahí puedes activarlo, así que bueno, es muy fácil. ¿Vale? As they wifi devices, every product, every model, will be tested each stage. stage. Now first we see our EMI test. And this part would be testing radiation. And here we have a software to monitor how the state of the position is. And our standard for testing is that they have to complete the product with "-6 dB". That's the flu, flu. That has to complete the specification "-6 dB". And then we can go to the next. And this part, how do we do it? It's a test. It's a test. It's a test. It's a test that they receive. And here we put a product. In fact, the table can be turned once the testing starts. And all this table is used in the mechanical material. Yes. Yes. And there we go. Yes. 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 So, let's see. Yes. Okay. Yes, you can scan add data. So, the circuit, the decoder on Y para la fuente de uso de comunicación sería 9K. Es el testeo de la estética, y se puede simular hasta 16W. El testeo es incluso para el testeo de... A veces cuando entra el corriente alternativa, viene con... Con ruido. Sí, es para hacer este tipo. Y el otro sería hacia nuestros productos. El cuarto es el testeo ambiental, sobre todo de la temperatura. Y este es la temperatura natural, y otro es la máquina, que produce calor desde la máquina. La máquina se calienta con... Infrarroja. Infrarroja, así es. Que se calienta directamente al componente. Ah, calienta directamente al componente. Sí, por eso quiere decir que esta parte, en comparación de dos máquinas, Esta parte es un testeo más difícil, estricto. Porque es como, es un calor directamente. Sí. Y es probando a nuestro componente. La máquina también es para probar, bueno, hacer gestos de temperatura y también de humedad. Se puede producir calor desde cero grados hasta cien grados. Y no solamente hacer el testeo de temperatura, también se puede hacer el ciclo termal. O también la temperatura termal de los componentes que se puede aguantar. Y también el arranque en frío. Y para el testeo de humedad, se puede poner a reducción desde cero porcentaje hasta cien grados. ¡Hostia! ¿Era humedad? 25, eh. Está a 71 ahora. Y 50 grados. Esta máquina, como he explicado, es para la prueba de quemar. De quemar. Sí. Para la fuente de consumo, su standard es, con lo menos, tiene que aguantar tres días constantemente. Sin parar. Y para la fuente de industrias, entre un mes hasta tres meses constantemente. Y para los modelos más premium, más high-end, sería un año en concreto. Y esta máquina, lo máximo, es que cabe 48 piezas de fuente de alimentación. Por ejemplo, si la fuente tiene mil vatios, le meten mil vatios constantes durante ese tiempo. Sí, con una temperatura muy extremo. Vale. O sea, tienen aquí fuentes que ves que estas son básicas y ya las de más alta gama y todo, pero incluso las básicas les hacen las pruebas y tienen que pasar varios días de estrés máximo para que no te pete. Ahí ves, te chufa todo con todos los adaptadores y todos los conectores y hasta que pasen. Y si no pasan, tienen que volver para atrás y tienen que modificar el diseño. Esta es la leche. Para medir el flujo de aire de los ventiladores, tienen que hacer la curva de ventilación de que, por ejemplo, no tengas que tener el ventilador al 95% para mantener la fuente fresquita. Pues aquí hacen variaciones y cogen el diseño para que, básicamente, si tú tienes la temperatura y está todo correcto, guay. Si no, pues vuelve al punto anterior para que modifiquen el diseño. Y una vez modificado el diseño, pues puedas utilizar el ventilador y te baje la velocidad a la que va. Porque si no, claro, el ventilador de la fuente a una velocidad muy alta, pues hace mucho ruido. Bueno, ahora estamos en el cuarto en general y nos han pedido que nos cambiemos los zapatos. y nos han dado unas chanclas, ¿vale? Me da más que no nos hué los pies, eh. También te lo digo. ¿Esto es donde los dejamos? Muy bien, Javi. ¿Y ese tomate? ¿Este? ¿Cómo es para aquí? ¿Eso? ¿Y youtuber de éxito? Aquí está, aquí he cambiado la piscina, ¿no? Falta el alborno. ¡Ojo! Una cámara nekoica. Hostia, una de esas teníamos en la universidad. Mola un huevo. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¿Cómo se escucha, eh? Aquí no rebota, mi Dios. ¡Oh! 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 Me deja cantar. I need one like this for my YouTube setup. Esto para dormir, a mí me ventalla genial. Son como trampas de graves como las que tengo en casa, pero claro, por toda la sala. ¡Qué increíble! ¡Qué divertido! Ok, ok. Aquí como dice que es para probar el ruido de la fuente, así que ponemos fuente aquí, activado, a sacar el resultado que debe que tiene. El micrófono depende de qué tipo de producto. Si es fuente normal, que tiene caja o ventilador, la distancia sería 100 centigramos. Y si es fuente de marco abierta, que no tiene ventilador, tienen que poner más cerca como 30 centigramos. Claro, fíjate que por aquí pasan los cables, para que pase para afuera, está completamente aislado. Aquí podemos ver la presión que hay ahora mismo. Esto es lo que está captando el micrófono de dentro, los decibelios. O sea, imagínate cuando yo hago una prueba que ya da 30 y es inaudible, o sea, imagínate 9 o 8. Sí, ahora porque estamos aquí y se puede colar algo, pero... Sí, pero que se cuele algo y es de 8 o 10, es que eso es inaudible, nada. Ahí vemos todo desmembramiento ahí. Sí, pero han dicho, tú graba todo lo que quieras. A mí se me gusta, eh. Cuando te dicen, graba todo. Esta máquina es para hacer, bueno, pruebas o también para descubrir cuál es la condición más extremo de la fuente. Va a probar hasta qué nivel de temperatura alta que puede llegar y qué temperatura baja que puede aguantar y también de la vibración. Eso es una etapa muy importante para sacar toda la condición extremo y validar nuestro diseño y también de parte de dibujo de ingeniería antes de pasar a la producción masiva. Ahí tenemos la sauna. En esta máquina enfocan más en componentes como la placa FSB. Quiere probar, bueno, su condición se puede poner a temperatura bajo 60 hasta el máximo 120. Y se puede acelerar, bueno, llegar a 120 desde, bueno, la temperatura más alta y bajo en 3 minutos. Puede. Y en esta parte enfocamos a ver cómo es la reacción de los componentes, la placa FSB y también las materias metales. Todo lo que te veo. Se va a la mano, ¿eh? Aquí estamos en la sala ya de puestos componentes reales, con pruebas reales y las tiene excesando. Toda la gráfica se ha dicho que constantemente compran lo último de lo último. Tiene un montón de 4.090, por ejemplo, y también la más tope de AMD, para testear ya las fuentes y los procesadores en un escenario real. Y como veis, pues bueno, están todo el rato pasando meses mal. O sea, esto es como mi casa, pero por 10, 24 o 7. ¿Y cuánto tiempo están pasando pruebas? El último ya está corriendo un mes y medio. ¿Un mes y medio? Y hasta ahora estamos bien. ¡Joder! Joder. Pero de la parte del conductor, sí, tiene un poco de afecto. Esa es la temperatura del cable. En la parte del conductor de alta venta gráfica, desde el principio era 60 y pico, y ahorita ya es 60 y pico. Y que están apagados a posta los ventiladores para que se caliente más y sea más todavía… Así es. Claro. Y el disipador puesto al revés. Sí. O sea, que es totalmente… o sea, es irreal, pero claro. O sea, está a posta, a posto. Cuando publican nueva regulación, sí el estándar, y no sabemos qué tipo de definición de pin que pusieron, y por eso a veces tiene repartimiento de cada corriente en cada pin y no está recibiendo iguales. Este es el cuarto, como he mencionado antes, para hacer la prueba y también validación de la seguridad de nuestros productos. Y este laboratorio está auditado por tercero partido. Por eso tenemos habilidad, se puede hacer todas las pruebas aquí en Minito sin mandar a otro laboratorio. Y tenemos la certificación de UL de Estados Unidos y el otro de TUV de Alemania y arriba de Canadá, que es CSA, y el último de Noruega, de Nefco. Y eso quiere decir la mayoría de los testeos que podemos realizar aquí y sacamos todos los datos y con el resultado le mandamos. Y una vez que no hay problema, van a mandar a su inspector que venga aquí para validar el último paso y sella la certificación. Tenemos un distribuidor de energía separado de todo el edificio. Puede ver una línea tan gruesa. Esta línea viene de nuestro piso bajo, que es un circuito separado y la energía está proporcionando de la parte de planta directa. Y cuando pasa por aquí abajo, se puede ver dentro, hay dos grandes gigantes, son inversores para cambiar su voltaje adecuado. Y acá puede ver que cada breaker tiene diferente grosor del cable. En esa fila, que tiene grosor más grande, es porque tiene una etapa de testeo, es para probar el corto de los componentes. Cuando le presionamos en una condición muy extrema, si se explota o no. Y cuando se explota, si sale fuego, se puede quemar o no. Es para ver. Por eso necesitamos un grosor más grande para hacer un extremo. Así es. Pero cada cierto tiempo tenemos que hacer cambios. Si no, se va. Se degrada. Sí, así es. Por ejemplo, todos son los componentes pequeños para el nivel de consumo. Claro, no necesita una energía trifásica. Pero tenemos aparte, porque aparte de producir SAI, también estamos diseñando un sistema de almacenamiento solar. Y eso sí lo necesita. Así es. Para probar la descarga de los componentes, ya saben que cada PCB, bueno, cada fuente que tiene, no sé cómo se dice español, tiene un componente que además es muy, muy poco de energía. Ah, el condesador. Ah, condesador. Así es. Condesador. Así es. Y una vez que quita el enchufe y tienen que ver en cierto tiempo. El tiempo de descarga. Vale, sí. Para proteger el humano si de repente lo toca y le pasa así. Vale, vale, vale. En esta parte está haciendo prueba. Estas son las fuentes que puede encontrar en el mercado. Así es. En esta etapa vamos a validar su seguridad de, bueno, aspecto externo. Hay dos tipos para ayudar a hacer pruebas. Uno es, se llama dedos de testeo, tipo de metal. Y otro es de un tipo de pin. Y este pin, porque normalmente cuando ponemos el cable de alimentación, esta parte está más cerca de, digamos, una zona más riego. Así que tenemos que probar con este pin si se puede meter. Y para, si se puede meter ya, quiere decir si tiene riesgo para los dedos. Y esta parte también, esto como dedo humano. Allá es la primera etapa de prueba de aspecto. Y ese segundo es para probar, porque puede ver, esta parte normalmente es fino. Pero cuando tenga una materia mucho más fino y usamos este tube. Y su altura es 1.3 metros y de esa bola pesa 500 gramos. Así es, desde ahí probamos si se rompe o no. Porque algunos sí se puede romper fácilmente y le puede llegar a los componentes que contienen aún poco de energía. Y ese sí causa riesgo. Ah, para que no dea condensador, por ejemplo. Así es, así es. Así que ahorita vamos a hacer la prueba y puede grabar como es. Ah, vale. ¿O quieren probar? Ah, vale, yo pruebo. Quiero probar, quiero probar. Pesa, eh. ¿De qué material es? Ah, hierro. Ah, hierro. Vale. Está matado. ¿Ves? La voy ya, pero claro, no pasa. Puedo probar aquí. Ok, sí, 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 sí. Ok, vale. También sí se puede hacer, pero esto ya no está dentro de regulación. Lo más importante en la regulación es la parte que los consumidores se pueden tocar, que sería esta parte. Porque esta parte tiene una caja protegiendo. Claro. Así es lo más importante de esta parte. Y si quieres podemos probar. Ah, pues probamos. Regulación te lo tocho, te la hago yo ahora. Déjame verlo. ¿Aguantao? Mira, ha aguantado. Se ha bollado, pero no le ha pasado nada el ventilador. Se te va a apagar la fuente. Ahora hay que apagarla. Ya me fuga. La certificación te lo ha hecho. Ha pasado. Y esta parte es el testeo de temperatura. Enfocamos más en la placa PCB con todos los componentes pequeños, pero una vez que conjunta todo, ya es otra cosa. Y si se rompen los componentes, puede que afecte a los dispositivos que conectan los consumidores. Esta parte van a medir el voltaje de cada posición en ese PCB, porque como cada componente tiene diferente voltaje, cuando está usando tiene diferencia. Y con diferencia aumenta el calor. Y si no deja suficiente espacio uno y el otro, se puede quemar. Sí, se regalenta. Por eso estamos validando si va bien con ese espacio o no. ¿Hacéis regulación a otras marcas o estáis probando para comparar modelos? ¿Esto es decir, sí, 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 sí. Como he mencionado, somos especialistas de fuentes y en tiempo antiguo tenemos bastante fuerza de hacer fabricación por otra marca. Ahora estamos en la feria para ver las cosas nuevas que tienen este año. Y mira, ven por aquí, ven por aquí. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar por lo más pequeño, luego me tengo lo más gordo. Aquí tienen una colaboración que han hecho con ARRO. ¿Lo ves? Que básicamente es más pequeñita que las fuentes normales, por si tienes necesidades de espacio para que puedas meter más cables y esas cosas. Las que más nos han gustado, Javi, han sido estas. Se ríe. 1200W, chiquitilla. Es en formato SFXL, o sea que es un poquito más larga que el SFX. Aunque lo veas aquí y te parezca pequeño, pues puede ser todavía más pequeña, luego veremos otra. Tenemos aquí también la versión normal, pero según nos vamos moviendo para aquí, vale, tú vas pasando y ya que empiezas y dices, bueno, ya tiene con el nuevo conector, vale, de acuerdo, plus platinum, o sea, esto ya es gama alta, pesa un huevo. Ya pasas a esta y mira, tienes doble conector para PCI 5.0, es decir, son 1.550W. Podrías poner más ajustándolo, vale, pero ellos siempre se curan esa luz y te van a poner doble conector por si vas sin ajuste, que me parece lógico. Pero si luego lo ajustas, hemos demostrado que puedes ponerlo más. Javi se ríe. Le pregunta, ha dicho, ¿pero esto para qué faminar? Me ha dicho, no, es para inteligencia artificial y ya te estaba vacilando. Bueno, ves aquí el conector, que esto parece trifásico casi, no me jodas. Mira, mira el botón. Y esto está guapísimo. ¿Ves? Tienes doble y dices, joder, esta también tenía doble. Ya, tiene doble, pero le pueden poner otro adaptador por aquí, que está por ahí. Bueno, estos son los adaptadores normales. Y luego tenemos los adaptadores triples. Es decir, que te viene otra y otra. Ha dicho que puedes poner 4.090 perfectamente. Que a ver que si lo ajustas, a ver, podrías ajustar, a lo mejor estirar un poco a 5, incluso a 6. No la podemos fumar. Le podemos decir que no manden. NVIDIA, mandase 4.090. Tenemos a Linus ahí al lado. Es casi lo mismo. Mi canal con el suyo. Mándamelo a 4.090, no pasa nada. Y una cosa que me parece curiosa, es que mira, nos han dado la fuente desmontada y han ido un paso más allá. Han dicho, a ver, el problema que tenemos con la fuente básicamente es que se calientan en grandes potencias y normalmente los disipadores no son muy gordos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Metemos un disipador más gordo por dentro, que veis que está todo puesto. ¿Vale? Aquí lo han puesto con pasta térmica, está bien aislado. Y así, el ventilador que le ponen es un ventilador en Linus. Y no necesitas poner un ventilador normal, pues que es más gordo en el mismo espacio. A ver, claro, tú piensas, joder, si ya que estás así, joder, ya que has metido todo eso y metes también un ventilador normal, pues será mejor. Eso es lo que he pensado yo, de primeras, no lo sé, habría que probarlo. También te digo, una fuente de estas potencias, pues, hombre, viene bien preparada, porque echas aquí un vistazo y la coges y pesa un huevo. Luego, tienen otra parte, que han dicho que hacen en colaboración con Intel, por, no sé si os acordáis, en las placas base que llegó Intel y dijo, vamos a ver, somos Intel. O sea, innovación. Vamos a inventar un conector único para toda la placa base. Pues este es el conector único para toda la placa base. Es una placa de MSI, me han dicho que también otros fabricantes como ASUS tienen placas de estas, que, a ver, no está 100% hecha para el público general, pero es una idea, de momento. La idea, pones un solo cable y así, en cajas como esta, que ves aquí, pues es mucho más fácil, porque tienen menos cables en todo el sistema, menos que ordenar y todo es mucho más sencillo. Puedes dar alimentación a CPU e incluso a gráficas. Ha dicho que, de forma opcional, podrías ponerlo, o sea, podrías poner más cables, evidentemente. Porque mira, por ejemplo, aquí tenemos la fuente y tú lo ves y dices, vale, este es el de la placa base, que tiene 12 pines, pero si tú necesitas más potencia lo puedes utilizar los otros. Pero de normal está pensado para que utilices un cable solamente. Luego tenemos también la serie de cajas que han sacado novedades y tenemos, por ejemplo, este modelo, que tiene panel magnético. Veis aquí los ventiladores y mira, ven por aquí, para que ven esto. Te viene aquí los tres ventiladores con la líquida y viene este huequecillo que han dejado por aquí, que haces así y te lo montas un push and pull, para el que lo quiera. Si no quieres, pues nada. Lo más divertido de la caja, tú la ves aquí y dices, joder, que viene ordenado. No, no, que es que ya viene ordenada. O sea, viene ordenada precisamente para que tú no la ordenes. Entonces tú coges así y ya viene todo. Vale, no lo puedes mover. Bueno, lo puedes mover, lo puedes quitar, viene con todos los pines. Yo estoy, tú metes estos cables ahí y ya está. Pero esto lo tapas y quedas de puta madre. Queda, joder, ni yo en un montaje te lo hago así de bonito. Aquí tenemos un bot de Amber Spider, que mira, o sea, esto es la polla. Tiene un modificador, huele bien, o sea, está impotente. Pero vienes por aquí y, bueno, te viene aquí todo. Es un bot evidentemente con Intel, por eso veo lo de Intel Arc. Pero para exhibir, mira, mira, tiene el rayador este, el rayador este es lo mejor. ¡Guau! Y si te pones aquí por la parte de atrás te viene todo el olor. O sea, esto evidentemente calentarse no se calienta. Y bueno, con esto llega el final del vídeo. Hoy hemos visto FSP. Más vídeos, más novedades. Había ganas este año por volver, pero hostia, eh. Muy guapo todo. Ha estado muy guay. Gracias, Javi, por grabarme ese pulso que no te tiemble. Y nos vemos en el próximo vídeo.